Bueno, y hoy voy a tratar el tema del pasaporte sanitario. A ver, que he estado en contra, de hecho, mucha gente, me estáis viendo, estábamos en contra de todo el mundo. Yo no sé si os acordáis cuando empezó esto del COVID en Wuhan, que veías a la policía china a secuestrar a gente de sus casas. Sí, les secuestraban, les cogían, les agarraban, les metían coches o furgones policiales y les llevaban. Sí, porque habían dado positivo la PCR y les aislaban en Arcas de Noé, que se llamó en España, que se intentó implantar esa medida. Y decías, ¿cómo la policía te va a poder secuestrar de tu domicilio y te van a llevar en España? Así pusieron hoteles, ¿os acordáis? Y no sé si querían otros establecimientos para hospedar a la gente positivo hasta que pasase la... Bueno, dices, va, esto pasa en la China comunista, que te venga la policía. No, oye, hemos tenido un estado control policial, o sea, régimen policial, como que estuviésemos viviendo en estado de guerra. Los presidentes de las unidades autónomas pusieron sus toques de queda y han hecho lo que le han dado a la gana. Y, bueno, suerte que algún tribunal, el Constitucional, ni está ni se le espera. Oye, para lo de el... esto, lo otro, ni cantó y el otro, en las listas del PP de la Comunidad de Madrid, cinco días le reclamaron la inconstitucionalidad de otras cosas en el estado de alarma. Oye, pues no le ha dicho nada. Se olvidó. No se pronunció. Lo estaba meditando. Y seguirá todavía mucho tiempo hasta que... hasta que... Bueno, sí, como el toque de queda en Castilla y León, lo pusieron dos horas antes y cuando vino la sentencia ya lo habían quitado. O sea, ya habían pasado... quince días son... Bueno, pasaporte sanitario. Es a lo que iba hoy. Hay una... hay unos derechos del paciente, ¿no? No sé si lo sabéis. La gente que ya ha adoptado las medidas estas extraordinarias como normales ya pide incluso que la confiden domiciliariamente, en sus casas, cuando hay un... Imaginaros que esto es tres o cuatro veces... que es esto, ¿eh? El COVID es tres o cuatro veces peor que la gripe. Pero por la gripe no te confinaban en tu casa. Ni te obligaban a usar mascarilla, que mira, hubiésemos evitado un montón de contagios de gripe en todos los sitios, con mascarillas, ¿no? El gripe... quince, veinte mil muertes al año. Bueno, COVID, setenta y tantas mil. Pues tres veces más que la gripe. O sea, que tampoco ha sido para tanto. Sí, bueno, ha muerto gente y ya está... Me gustaría verle cuánta gente entraba en la UCI por la gripe y cuánta gente ha entrado en la UCI por el COVID. Y yo creo que por esta regla de tres, si había entre quince y veinte mil muertos al año en España por gripe y hay setenta y siete mil, más o menos estamos triplicando la tasa de incidencia y de mortalidad, o mortalidad, no sé cómo se dice, igual van las dos acepciones, por el COVID. Vale, que sí, que se contagia más, vale, que sí, que hay que tomar unas medidas, pero igual, ¿no creéis que nos hemos estado, o les estamos pasando? Que, imagínate que te dicen hace cuatro años que hay que vacunar a toda España, a toda la población, de la gripe. Que la vacuna de la gripe no sirve para nada, ¿no? Como la del COVID. Hasta, bueno, yo me fío de la española que van a desarrollar y que para el próximo año, por abril, tendremos, porque dicen que impide que lo cojas e impide que lo transmitas. Que esto, igual, vienen otras farmacéuticas y las agotean. Porque lo que interesará es vender dosis cada año, ¿no? No interesa erradicar ni suprimir la enfermedad, no, no. Interesa una vacuna que no hace nada, bueno, que pasas menos por la UCI. Pero, ¿cuánta gente pasó por la UCI y la gripe? Que sí, vale. 800.000 casos de contagios y 15.000 muertes. Bien, vamos a dejar de hablar de esto y vamos a hablar del pasaporte sanitario. Los pacientes, aunque creáis que no, y los seres humanos, que somos pacientes también a veces, tenemos unos derechos humanos, que se han violado todos con el estado de alarma, por tanto presidente de Pedro Sánchez como presidentes de las comunidades autónomas. O sea, que quien piense que es mejor tener, ay, es que me gobierna el gobierno vasco, la Generalitat... No, te han confinado igualmente, o peor, ha tomado medidas más duras y restrictivas y te han jodido el negocio. Que si hubiesen sido el gobierno de España... ¡Oh, oh, oh! ¡Malo! Me acuerdo yo cuando la ley de costas y quitaron un chiringuito de la playa de Soplana... ¡Ay, es que el gobierno de España, la ley de costas! Es malo, no era Devil Duel que llevaba el chiringuito, que podía haber puesto las sombrías. ¡Igual, concho! ¡Ay, es que no le dejaban poner las sombrías! Seguro que le dejaban poner las sombrías al chiringuito, como se ha dejado en todos los locas. Bueno, pero como era de España, era malo. Si lo hace el gobierno vasco, pues no es mejor, porque si te cierran el negocio del gobierno vasco, pues es que el gobierno vasco es de los míos. ¡Ay, somos nacionalistas! Los catalanes piensan igual. Bueno, ¿tú te imaginas que tener que ir por la calle y llevar rotulado en la espalda Tengo sida O tengo gonorrea O tengo herpes genital Tengo cáncer O me he vacunado del virus del papiloma humano Sería inaudito Nadie te puede exigir a ti, ni para trabajar, ni para nada, que digas las enfermedades que tienes De hecho, si tú tienes sida, o eres seropositivo, o esto que se llame No tienes por qué comunicarle al jefe Y si te despides, despido improcedente O sea, tú tienes derecho a trabajar, y tienes derecho a tu intimidad Y tienes derecho a un animato como paciente Y esto de establecer un pasaporte sanitario En que con un código QR que lo tengas que llevar Aunque sea en el móvil, ya lo querían hacer en papel De hecho, cuando lo quería hacer Isabel Díaz Ayuso, PP, Madrid Era inconstitucional Pero cuando lo quiere hacer Pedro Sánchez ¡Uy! Nos parece todo muy bien ¿Por qué hay que...? ¡Ay! La movilidad Excusa, la movilidad O sea, te hemos quitado todos los derechos fundamentales Y con... Bueno, si te vacunas Vas a recuperar algún derecho Están funcionando con esa estrategia Tú te vacunas Y recuperas Puedes ir por la calle sin mascarilla Bueno, ahora no De momento no Pero en un futuro, mira, Gibraltar Mira, Israel, ¿no? Están funcionando, ¿no? Están quitando estas cosas obligatorias No sé si ha sido faltante o no Según Simón, no Además, se exponen al riesgo de infección mayor El riesgo ahora, aunque se transmita menos El riesgo de... Bueno, experto, ¿eh? Director, virologo, doctor Simón Él decía esto, con ébole, de la mascarilla Así que, ¿por qué nos han obligado a la gente sana A llevar mascarilla? Vale, protección ¿Por qué te han obligado a la gente sana En sitios donde no hay nadie A llevar mascarilla? Ya no, lo de protección ya no vale Ya no hay excusa ¿Por qué te han obligado a llevar En mitad del monte mascarilla? Porque hay una ley que dice Que en mitad del campo tienes que llevar mascarilla Bueno, pues, básicamente Yo creo que se trata de coartar Y quitar derechos y libertades fundamentales Y ahora, pues, con el pasaporte Ay, yo llevo en el móvil ¿Te acuerdas? Yo cuando veía estas aplicaciones en China Para entrar en el metro y para circular Y que tenían que ver el código QR O no sé qué, aplicación de WhatsApp O en el móvil, tal Y yo digo, esto es comunismo Dictadura comunista Que allí no hay libertades Pero me estoy dando cuenta Que en España funciona igual Y en Europa quieren hacer tanto lo mismo Que, por cierto, la Unión Europea Se ha moderado un poco Entiende que hay derechos y libertades fundamentales Y derechos del paciente Por cierto, Schengen Derecho, libertad de circulación Por el territorio comunitario En Semana Santa No aplicado en España Solo para turistas extranjeros No, para los españoles no Bueno, para los españoles de clase alta Si tú eras infanta Has podido ir a Abu Dhabi Pero eras español No has podido cruzar del Castilla al León Al País Vasco O a Cantabria ¿Por qué? Confinamiento permitido Pero bueno Tú ibas al aeropuerto internacional Y ya estaba Podías ir a cualquier sitio Volvamos al pasaporte sanitario ¿En serio? ¿Tú le enseñarías a un policía Tu historial médico? ¿Qué le importa a nadie Tu historial médico? ¿Qué me importa a mí? Que tengo lepra Tengo tifus Tengo... O yo qué sé De cualquier enfermedad Tú tienes el derecho De mantenerlo en el anonimato Y sobre todo Para que no te discrimine Imagínate que En tu círculo de amistades Se enteran Que eres VIH positivo O negativo Como se llame lo del SIDA O sea, lo positivo Yo no entiendo Todas estas cosas No lo he tenido nunca Así que no entiendo Pero bueno Sabemos todo el mundo Que a gente Se la imaginaba Y discriminaba Por el tema Y entonces Que preferían Que nadie se enterase No, pues ahora Según el gobierno de España Todo el mundo Se va a tener que enterar Si has pasado el virus Del COVID Si te has vacunado O si... Yo qué sé O sea, tienes que Enseñárselo a la policía Menuda Gestapo Que tenemos Tienes que... Bueno, Gestapo Mandada por nazis ¿No? Los hitlerianos Presidentes Que tenemos La excusa de la movilidad Y dicen todos Los tertulianos Médicos Epidemiólogos Científicos Que... Bueno, aparte de ser Claro Hay gente que todavía No se ha vacunado Y entonces ¿Qué? Se vamos a discriminar A los que no se han vacunado Porque no se han podido vacunar ¿Luego qué? ¿Vamos a discriminar A los que no se quieren vacunar Por miedo? Y luego ¿Qué vamos a A crear dos tipos de sociedad? Los que Sean perritos Y se vacunen Como quería Fijo Tú eres un perro Y te pones la vacuna Porque yo soy tu amo Inconstitucional Le han tirado La ley Gracias a Dios Todavía hay jueces Dignos en España Que otros Constitucional Y... ¿Y qué? Vamos a ver ¿Qué sociedad? ¿Qué de mierda Estamos haciendo? O sea Nuestros padres Nuestros abuelos Luchando por derechos Y libertades fundamentales Y en un año Con la excusa de una pandemia Hemos perdido Lo que habíamos ganado Durante siglos Ya no tenemos Derecho a nuestra intimidad Ni a la inviolabilidad A nuestro domicilio Que han tirado puertas La policía En estado policial No sé En que habrá terminado esto Porque la justicia Actúa para quien quiere Y para quien no No Y ahora Luego el pasaporte sanitario Y encima Hay gente Que le hacen ver Que eso es bueno Como hay gente Que ya dice No, no Encerrarnos Encerrarnos Y confinarnos En casa otra vez Y nuestros domicilios Que queremos Un confinamiento Estricto Pero rápido De una semana O de 15 días Cuando la gente Ya pide Que le quiten Sus derechos Y libertades fundamentales Para poder luego Salir al bar A tomar una copita Muy mal vamos Y lo del pasaporte sanitario Si la vacuna No inmuniza Vacunado Puedes contagiar Y contraer el virus No sirve de nada Quieres dar Una falsa tranquilidad Para promocionar El sector turismo Porque vive de España De esto Pero ¿Quién te mandó A abrir las fronteras Y no cerrarlas Con Italia Y con otros países Cuando las debías cerrar Para que no entres el virus? No las cerraste China, sí Señor Sánchez Señor presidente Bueno No creo que tu Soto de gobierno Te dijera No, no hay que cerrar nada Queremos hacer el 8M No creo que Pablo Iglesias Te dijera No, no hay que cerrar nada Hay que hacer el 8M Y luego de Que lo hagamos Y ya Pues Tira para adelante China cerró Confinó Wuhan Sí Wuhan 1.500 millones de chinos Salvo los de Wuhan Pues confinados Confinamiento perimetral En España no querían cerrar Madrid No hicieron PCRs a los valencianos Y ahora No cerraron fronteras con Italia Hasta el día 10 Esto lo sabía El 28 de febrero Pero hasta el día de marzo Coño que hay un virus Y ahora Luego hay que confinar La gente Perimetralmente O sea Para unos sí Para otros no Para desigualdad No Y ahora Oye Pasaporte sanitario Para que puedan volver El turismo Sí Para que pueda volver El turismo ¿Cómo? A contagiar Es que la PCR Por cierto No sirve para nada Falla más que Una escopita de feria Y las vacunas Hasta que no vacunen De verdad A ver si sale la española Hasta que la vacuna No te impida Coger el virus Y te impida Transmitirlo Solo nos va a crear Una falsa Sensación De seguridad Muy buenos días Si te gusta nuestro canal Y quieres seguir viendo Más vídeos como estos Suscríbete Es gratis Y Youtube te avisará Cada vez que subamos un vídeo Y si te ha gustado este vídeo Dale un like Muchas gracias